Compañeras y compañeros latinoamericanos y de otras latitudes, a nombre del equipo docente Heraldo da Silva, Omar Arash, Luciano Concheiro, Leticia Silva y de su servidora Violeta Núñez, quienes formamos parte del grupo de trabajo de colonialidad, disputas territoriales y desarrollo rural de CLACSO, los saludamos y les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la temática del seminario Estudios Críticos y Desarrollo Territorial en América Latina. El seminario tiene como objetivos impactar desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria la construcción de conocimientos y alternativas de formación desde lo social para fortalecer las prácticas que involucren a los sujetos vinculados con los procesos autónomos de producción y reproducción de los territorios campesinos, indígenas y afroamericanos de América Latina y el Caribe. Asimismo, pretendemos contribuir en la construcción de un pensamiento latinoamericano a partir del estudio crítico de los marcos conceptuales, herramientas, enfoques y teoría del desarrollo territorial rural y de un desarrollo rural comparado, para lo cual hemos planteado el estudio los de los paradigmas del desarrollo desde los territorios, la cuestión agraria, capitalismo agrario, visiones críticas al desarrollo y buen vivir, así como el abordaje del desarrollo desde los territorios rurales por países en clave regional, Mesoamérica y la Andina-Amazónica. Y finalmente, pretendemos abordar una visión de conjunto y alternativas de desarrollo territorial. Para esto hemos formulado por clase de estudio las siguientes temáticas. Uno, las teorías del desarrollo territorial y el debate paradigmático. Dos, teorías críticas del desarrollo. Tres, desarrollo desde los territorios en México y Guatemala. Cuatro, teorías críticas al desarrollo rural territorial, vivir bien en Bolivia. Cinco, desarrollo territorial en Brasil y la experiencia brasileña de reforma agraria. Seis, desarrollo rural alternativas desde los territorios en Argentina. Siete, pueblos y territorios indígenas. Ocho, desarrollo territorial y territorialidades campesinas e indígenas. Nueve, nueva ruralidad, rural urbanización y producción social alternativa del espacio. Diez, abordajes críticos, integradores y conflictualidades de los modelos de desarrollo. Como parte de las actividades especiales, pretendemos abordar cuatro videos. El primero que trata o aborda el caso de la defensa del territorio en una región indígena plurietnica en los estados de Puebla y Veracruz, en México. El segundo que aborda el caso del Tivnis en la Amazonía de Bolivia. El tercero que aborda el caso de la Madre de Dios en la Amazonía del Perú. Y el cuarto que versa sobre el caso del Putumayo en la Amazonía de Colombia. El curso contará con conferencias e invitados especiales que irán discutiendo en conjunto con nosotros las diferentes temáticas que se abordarán a lo largo del seminario. Entre ellos estamos pensando incorporar a Luis Daniel Hoxman de Argentina, a Bernardo Manzano, Jorge Montenegro, Octavio Rocha de Brasil, Oscar Bassoberri de Bolivia, Maro Sosa, Liserio Camey de Guatemala, Carlos Rodríguez, Héctor Robles e Iván Jiménez de México. Enhorabuena, confiamos en que la participación de los inscritos e invitados, así como de los docentes, imprima una dinámica colectiva y participativa en este seminario. Gracias. 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 Gracias.